Y Quintero lo veo bien ahí, no lo veo como falsón, lo veo bien donde hizo 15 goles, nunca jugó de delantero. Todo aventura en que puede jugar, sí puede jugar, pero yo prefiero poner donde fue figura el campeonato pasado y no inventar algo en un jugador que fue figura jugando donde jugó, no solamente en goles, sino en asistencias. Estaría perdiendo no solo goles, sino también asistencias. Me parece que el lugar de él hoy es bien por la fuera. ¿Y eso habla de que iré en el banco de la Cruz? No sabemos todavía, no, no, no quiere decir que de la Cruz porque tenga 18 años quede afuera, puede jugar también. Así que en el análisis que vamos a hacer estos días, veremos de qué manera armaremos el esquema, o cómo será, o qué jugador entrarán, pero no está dicho que va a ser de la Cruz el que tenga que salir porque juegue Quintero. ¿Es una ventaja llegar con más rodaje que el rival? No has visto nada de ustedes, ya lo habías comentado, pero ustedes llegan con partidos de Copa, eso los ayuda bastante también, ¿no? Sí, sí o no, porque también del otro lado, bueno, está Ugarriza que lo conocemos, Vergara, Ponce, Sir Bazán, hay jugadores que conocemos que hemos enfrentado de muy buen pie, entonces capaz que llegan hasta más descansados. En el fútbol no hay algo, hay frases hechas nada más, pero después hay que jugar. Y han entrenado mucho tiempo, han hecho una pretemporada, llegan a jugar su primer partido también con expectativas, así que no, no, eso no me tiene tranquilo, me tiene más que nada pensando en cómo pueden pararse, cómo pueden jugar, que más o menos tenemos la idea, pero no creemos que vayan a estar mejor o peor por no haber jugado, van a estar como tienen que estar y el partido va a ir dando el porcentaje de lo que puede ir pasando. ¡Gracias!